Así nomás porque si te fuiste Y me dejaste en el alma cicatrices Así nomás porque si lo hiciste No entiendo nada sin decir adiós Sin decir por qué, qué fue lo que pasó Si por lo menos me dejaras alguna explicación Yo no estaría tan perdida pensando en qué pasó Solo un papel, algo sencillo Que diera larga sol De tu partida, de tu vida ¿Por qué te fuiste? Así nomás porque si te fuiste Y me dejaste en el alma cicatrices Así nomás porque si lo hiciste No entiendo nada sin decir adiós Sin decir por qué, qué fue lo que pasó Si por lo menos me dejaras alguna explicación Yo no estaría tan perdida pensando en qué pasó Solo un papel, algo sencillo Que diera larga sol De tu partida, de tu vida Porque te fuiste Porque te fuiste